DECISI 20.20 Buenas tardes, interrumpimos nuestra programación habitual para continuar con nuestra cobertura de las elecciones presidenciales. Llevamos a Wilmington, Delaware para escuchar al ex vicepresidente Joe Biden. Esta noche de mañana, pero quiero comenzar agradeciéndole a la prensa por estar aquí y a todos los demás. Compatriotas, ayer una vez más se demostró que la democracia es el corazón de esta nación. Como lo ha sido por dos siglos. Y aún de cara a una pandemia, más estadounidenses participaron en estas elecciones que nunca antes en la historia. Más de 150 millones de personas depositaron su voto. Creo que eso es extraordinario. Y si hubiera alguna duda, ya no debería existir ninguna. Somos un gobierno de por y para el pueblo. La idea está viva, está viva en Estados Unidos. Aquí el pueblo impera. El poder no se puede tomar ni ejercer si no emana del pueblo. Es su voluntad la que determina quién será presidente de los Estados Unidos. Y solamente la voluntad popular. Y ahora, después de una larga noche de escrutinio, es evidente que estamos ganando en suficientes estados para conseguir los 270 votos electorales necesarios para obtener la presidencia. No he venido a cantar victoria, pero vengo a decirles que cuando termine el conteo, pensamos que seremos los ganadores. Cuando se cuenten todos los votos, habremos ganado Wisconsin por 20 mil votos. Prácticamente el mismo margen por el que ganó el presidente Trump en ese estado hace cuatro años. En Michigan, estamos al frente por 35 mil votos. Y eso va en aumento. Un margen sustancial. Mucho más que el que obtuvo el presidente Trump en Michigan en 2016. Michigan completará el escrutinio muy pronto. Hoy, probablemente, y me siento muy confortable con Pensilvania. Prácticamente todos los votos que faltan por contar se depositaron por correo. Y hemos estado obteniendo el 78% de los votos por correo en Pensilvania. Conquistamos Arizona y el segundo distrito de Nebraska. Especialmente significativo para mí es que ganamos con la mayoría del pueblo estadounidense. Y todos los indicadores son que esa mayoría va a seguir creciendo. Con una ventaja en el voto popular de más de tres millones de votos. Y todos los indicios apuntan a eso. De hecho, la senadora Harris y yo vamos en camino a conseguir más votos que ninguna otra fórmula en la historia de este país. Para la presidencia o la vicepresidencia. Cerca de 70 millones de votos. Estoy muy orgulloso de nuestra campaña. Solo tres campañas presidenciales en el pasado han derrotado a un presidente en ejercicio. Cuando esto termine, Dios mediante, seremos la cuarta. Esto es un gran logro. Ha sido una campaña larga y difícil. Pero ha sido aún un tiempo más difícil para nuestro país. Un tiempo muy duro. Hemos tenido campañas difíciles en el pasado. Hemos enfrentado dificultades en el pasado. Una vez que se completen estas elecciones y queden atrás, es hora de hacer lo que siempre hemos hecho como estadounidenses. Dejar la retórica de campaña en el pasado. Bajar la temperatura. Vernos cara a cara. Escucharnos unos a otros. Escucharnos unos a otros una vez más. Y tener respeto y afecto por el prójimo para unirnos, para sanar, para unificarnos como nación. Sé que esto no va a ser fácil. No soy ingenuo. Ninguno de nosotros lo es. Sé cuán divergentes son las perspectivas en nuestro país en tantas cosas. Pero también sé una cosa. Para avanzar, tenemos que dejar de tratar al adversario como enemigo. No somos enemigos. Lo que nos une como estadounidenses es mucho más fuerte que cualquier cosa que nos pueda separar. Así que permítanme ser claro. Yo, nosotros estamos haciendo campañas como demócratas. Pero voy a gobernar como un presidente estadounidense. La presidencia, per se, no es una entidad partidista. Es el cargo en este país que representa a todos y requiere la responsabilidad de velar por todos los estadounidenses. Precisamente eso es lo que voy a hacer. Voy a trabajar tan duro por aquellos que no votaron por mí como por aquellos que sí lo hicieron. Ahora, cada voto debe ser contado. Nadie nos va a arrebatar nuestra democracia. Ni ahora, ni nunca. Los estadounidenses hemos avanzado mucho. Librado muchas batallas. Soportado mucho para permitir tal cosa. Nosotros, el pueblo, no vamos a ser silenciados. Nosotros, el pueblo, no seremos apabullados. No nos vamos a rendir. Amigos, tengo confianza en que saldremos airosos. Pero esta no será una victoria mía o nuestra solamente. Será una victoria del pueblo estadounidense, de la democracia, de los estadounidenses. Sin estados rojos o azules, cuando ganemos. Sino los Estados Unidos de América. Dios los bendiga a todos y Dios proteja a nuestras tropas. Gracias. Allí escucharon al ex vicepresidente Joe Biden.